¿Qué tal amigos? Nuevamente su amigo servidor Frasio López Ahora nos pondremos nuevamente modo Turbo, modo Racing para probar tres dispositivos al mismo tiempo Aquí tenemos el Motorola One Macro Tenemos el Xiaomi Mi A3 Tenemos el Motorola One Vision Este tiene un procesador Helio P70 Corriendo a 2 GHz al reloj Y la Mali G72 MP3 Mientras que el Xiaomi Tiene un Snapdragon 665 Con la GPU 610 Vamos a ver Aquí está 610 Y corriendo a 2 GHz Mientras que el Motorola One Vision Tiene un Exynos 9609 Corriendo a 2.2 GHz Aquí está 2.2 GHz Con la Mali G72 MP3 Cabe resaltar que estos dos dispositivos Tanto como el One Macro y el One Vision Tienen la misma GPU Mientras que el procesador si es más potente El One Vision que los dos Entonces vamos a ponerlos a prueba Con el juego Más básico que todos tienen Bueno al menos nosotros Free Fire Entonces vamos a iniciar los tres juntos Para ver cuál inicia más rápido Cabe resaltar que también tenemos que estar conectados a la misma red de internet Tenemos la misma red de internet conectados Es de 20 MB Entonces yo creo que sí es suficiente Para poder hacer el testeo Vamos a contar a tres Estamos listos Necesitamos la ayuda de otra persona Uno Dos Tres Ahí el Motorola Macro se está quedando El One Vision lleva delantera Aunque el Motorola Macro también se está poniendo al día Hagan sus apuestas ¿Quién gana? Válgame Dios Yo vi que el Motorola Macro se la llevó ¿Sí? Vamos a iniciar nuevamente Toquemos la pantalla Más que todo y medio Por favor Uno Dos Tres El Macro todavía se lo llevó Sí Andan muy parejos Entonces Se la llevó aquí el Motorola One Macro Así que es muy bueno su procesador Tenemos que hacer un test también De estos De estos dos Entre el One Vision Y el Macro Para ver cuál se mueve mejor Entonces ahora vamos a hacer la prueba Con las cámaras Tenemos Todavía tenemos abiertos los juegos Y todo eso Los tres al mismo tiempo Sí Tenemos abiertos todavía las aplicaciones Vamos a botar los dos Para que no haya trabas Sí Tenemos abiertos Entonces Vamos a abrir las cámaras Para ver cuál es el que inicia más rápido ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Uno Dos Tres No sé Otra vez Nueva Lo vamos a hacer nuevamente Es que es muy difícil manejar los tres al mismo tiempo Vamos Uno Dos Tres En el video se va a poder apreciar Quien inició más rápido Ahora nos salimos de las tres Y vamos a iniciar el Play Store Ya lo tengo por acá Estamos listos con el Play Store Vamos Uno Dos Tres Se lo sigue Llevando Motorola One Macro Entonces gente Ustedes que tienen Motorola One Macro Es un teléfono muy recomendable Bastante Por cierto Bastante económico Ha dado problemas Pero ya lo hemos solucionado En mi canal de YouTube Están las soluciones Y si entran en modo Startup File Aquí su servidor les puede ayudar Entonces vamos con el navegador Lo vamos a cerrar Estamos cerrando los navegadores Vamos buscando los navegadores Aquí están Aquí están En Google Chrome Entonces estamos ya casi en modo Ready Ponlo aquí a la par Estamos listos Uno Dos Tres Se lo sigue llevando Motorola One Macro La verdad no sé Ustedes pueden comprobar en los videos Bueno ya tenemos abiertos Nuestros YouTube Pero ya no están abiertos Entonces vamos a Nuevamente Uno Sería la última prueba Para ponerlos a prueba Los tres Uno Dos Tres Están muy parejos Pero hasta aquí ha llegado la prueba Muchas gracias por ver al final del video No olviden suscribirse Dale manita arriba Y el próximo video va a ser Entre el Motorola One Macro Y Motorola One Vision Cabe resaltar que tienen las mismas GPU Pero el Xiaomi Es una competencia muy buena también Si quieren comprar el One Macro Pues no lo duden O el Xiaomi Que también es una buena opción Que ambos son Bastante económicos Mientras que este Si la verdad Es más caro Por su material Es de cristal También el Xiaomi Es de cristal También Pero Mejor no lo digo Porque me va a decir Que soy un hater Bueno Hasta aquí ha llegado Hasta la próxima